La información en Yucatán está presente en Iniciativa México a través de la Asociación Civil Junal. El programa se denomina Seiva Pentandra. El proyecto yucateco Asociación Civil Una B, proyecto de vida que dirige Maritza Morales, se encuentra entre los días finalistas de Iniciativa México y para obtener el primer lugar requiere el apoyo de la sociedad yucateca a fin de ser realidad el parque Seiva Pentandra. Es lo que va a ser a nivel mundial el primer parque de excelencia en educación ambiental, Seiva Pentandra, el cual tuvimos su réplica entre 2004 y 2007 en la principal feria de la región, la feria Yucatán Ximacuí, más de 35 mil visitantes, pero ese espacio fue insuficiente y lo que buscamos es un parque más grande que pueda estar dentro de la ciudad. El objetivo de Seiva Pentandra es generar voluntarios, educadores de excelencia en medio ambiente y desarrollo sustentable. Para construir el parque se requiere de 40 millones de pesos, pero para iniciar el proyecto se necesita tan solo el 30% del presupuesto. El primer lugar de Iniciativa México recibiría 30 millones de pesos de premio, con los que construiría dos parques, uno en Mérida y otro en Coahuila. Para apoyar el proyecto del parque Seiva Pentandra, los yucatecos deben estar pendientes de las transmisiones del programa a partir del 9 de octubre y encontrar proveedores mensajes enviando la palabra Maritza al celular 61111 o en la página de internet, donde cada usuario emitirá hasta cinco votos y los cuatro mejores proyectos pasarán a la gran final. Con imágenes de Juan Pablo Ramírez, Mario del Vega, Telenoticias.